Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flac Y al saber que la vida no es más que un rato Y hasta sentirme mujer porque lavo los flacos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser una madre casa y nada más Con la diferencia del siempre y del jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Yo pasaré la mañana en la espera de la noche Me dejamos en la tarde para que estén Probable tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Yo pasaré el destino disfrazado de asesinos Furnándose acargaradas de este grado Con tu filo Detrás de mi ventana Yo pasaré el destino disfrazado de asesinos Se me va la vida Contigo pero sola Me percancé De ser para ti como cualquier camisa Que se plancha y se arruga el compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú intentes De que es lo que pasa Detrás de mi ventana Yo pasaré la mañana en la espera de la noche Me desdame la mañana en la espera de la noche Para que estén Probable tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Yo pasaré el destino disfrazado de asesinos Con las rosas y acargaradas de este grado Con tu ruido, detrás de mi cana, se me van a gritar contigo, pero sola, sola. Muchas gracias.